¡Que me las soplen! ¡Aquí delante de tu! ¡Claro, que me las soplen! ¡Que me da vergüenza! ¡Que me las soplen! ¡Que me las soplen! ¡No se las soplen! ¡Oiga, Marcolino, basta! ¡Vamos a cantar la canción, Maestro! Ok, por favor, Maestro. ¡Que me las soplen! ¡Oiga, Don Francisco! ¡Quiero ser un chido! ¡Cantadito por los vos! ¡Un tenor acompañado! ¡Un avarito habíadzolado! ¡Oiga, Antonio! ¡Me las soplus creeras! ¡Si! ¡Si! Si se las coloca, ¡lo que vas en marcha, ¡hágame una miejora! ¡Nortolino!